voy a grabar el video haciendo los lanzamientos bueno se hace mucho que no veo verdad? si me voy para que lado? para no sorbarles un poquito pesero me hace pesero y el de las papas y el de las papas es el de las papas y los de las papas si yo agrego 2.0 yo les voy a pagar a la patroa mande? ahorita le damos el dinero a la patroa esta bien, gracias en serio? para los 3 los 3 tacos de carne para los 3 tacos de carne están haciendo los lunches aquí este es el nuevo progreso para los 2 15 días con camión por lo mejor las dos 3 0 1 1 2 1 2 1 2 ¡Gracias! ¿Quién es cebolla? ¿Está bien? ¿Me voy a sentar? Sí Ok, gracias 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 Pan bolillo Pan bolillo Pan bolillo Mistake Lettuce Cabbage Gracias The tomato and the cilantro And of course the sautéed onion Cebolla asada And I still have lemonade And I still have lemonade From her dear She's a lemonade I love her I love her And her No, 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 no No, no, no No, no No No, no 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 No